Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilen Enríquez. Hoy te motivo a buscar a profundidad más conocimiento en la palabra de Dios. Tendemos a buscar soluciones y respuestas en personas, en nuestro alrededor. Y pensamos en otras alternativas en la desesperación de resolver. Esto puede traerte aún más confusión y desilusión. La oración es una herramienta importante para todos los creyentes. Necesitamos un aliado que nunca nos fallará, tampoco nos desamparará en ningún momento. Especialmente cuando más necesitamos ayuda y guía. Nos vamos al libro de Colosenses 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dios te dará la respuesta que necesitas. Solo tienes que creer en Él. Hebreos 11, 1 nos dice, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Solo tienes que dar tiempo para que Dios obre en tu vida y en las circunstancias que te rodean. Me siento feliz de compartir este tiempo contigo. Debajo puedes dejar preguntas y comentarios sobre diferentes tópicos de interés. Me encantaría traerlos acá en un momento de motivación. Si necesitas oración, puedes escribirnos a ovmprayforme.com También si necesitas inspiración para tu diario vivir, visita todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube. Que es súper divertido hacerle clic a la campanita para que puedas recibir nuestros videos para que siga la inspiración en tu diario vivir. Nuestro sitio web es www.ovmradio.com Ahí nos vemos en la próxima edición. Bye, bye.